Queridos hermanos de Los Ángeles, quiero hacerle una cordial invitación para que este día 15 de agosto en el Verbo Divino entre las 3 y las 6 podamos profundizar en las virtudes de María Santísima y tener una experiencia profunda con ella, con su amor maternal, donde nuestros corazones van a ser acariciados por ella, donde nos vamos a disponer para que su manto maternal nos cubra, cubra nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestros lamentos, nuestras tristezas y pueda transformar nuestro corazón en un corazón adorador a su Divino Hijo. Así que invita a tus amigos, a tus hermanos, a toda la comunidad de Los Ángeles para que juntos en el Verbo Divino entre las 3 y las 6 nos podamos reunir para tener esta experiencia junto a María en torno a Jesús, su Divino Hijo. Así que te esperamos, no faltes. Bendiciones. Soy Carlos Zubilla, misionero del Inmaculado Corazón de María y te saludo desde acá, desde la Catedral de Santiago. Bendiciones. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias.